En el marco de las fiestas mayas organizadas por la ciudad de Mendoza, que hacen referencia a las festividades del mes de mayo que tienen que ver con nuestra patria, se celebró el Día de la Escarapela en la peatonal Sarmiento, ubicada en Ciudad. Aquí estuvieron presentes la banda de liceo militar General Espejo y también la escuela de danzas del municipio. El 18 de mayo de 1812 fue instituido este distintivo por decreto del primer triunvirato. Estamos conmemorando hoy, 18 de mayo, el Día de Creación de la Escarapela que fue un 18 de mayo de 1813 por el primer triunvirato. La verdad es que hace tiempo que estamos conmemorando todos los símbolos patrios para que la gente, naturalmente, entienda que es una bandera, que es el himno, y en este caso es una escarapela. Colocarse una escarapela en la solapa no es solamente un adorno, sino que es también sentirnos un poco más perteneciente a la nación, creer más en estos símbolos, que por ello murió tanta gente defendieron tantos territorios, nuestros próceres dieron su vida por todo esto. Entonces, conmemorar de alguna manera todo eso que la historia nos dio y sobre todo hoy en día ser más argentinos, pertenecer a la patria y a la nación. Están presentes los ballets de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, más la banda, donde queremos conmemorar un poco para que la gente, el que pasa, el que está en los cafés, sepa que hoy es un día patrio también, no solamente el 25 y el 9 de julio, hoy es un día patrio por el que es el día de la creación de nuestra escarapela nacional. Me parece un gesto muy patriótico en el día de la escarapela, estar repartiéndole a la gente que ni siquiera sabe que es el día de la escarapela para ponerlos en situación. Algunas personas me decían que se habían enterado, pero apenas salían de su casa, por eso no se habían puesto, y otras que eran extranjeros que se enteraron que era el día de la escarapela en nuestro país. Vamos a bailar danzas tradicionales, que va a tocar la banda del liceo, y nada de eso, vamos a bailar cueca, gato, chacarera, tradicional. Estamos acá presentes porque mayo es un mes patrio, y queremos rescatar los valores. Hoy es el día de la escarapela, y nuestros colores celeste y blanco se han hecho presentes en la peatonal, y queremos honrarla a la patria. Son festejos previos, son las fiestas mayas.